Pues estoy aquí trasnochando con unos cuates, los 3G, pero aparte estamos con un amiguito que se llama, ¿cómo dices que te llamas viejo? Tomás Franco, y así es tu Facebook, Tomás Franco, y pues estamos aquí conviviendo, él está dando una plática del trabajo que sabe hacer. Sabe hacer un trabajo muy especial, que es original de él, de nadie más, nadie más, él es el único que sabe hacer eso, porque lo tiene él natural en su cabeza, y eso no lo tiene cualquiera, eso solamente él lo sabe hacer. Pero bueno, estamos en esta situación, estamos aquí en este lugar, a oscuras ya, pero disfrutando, conviviendo aquí, platicando. Quise hacer este video para ver si a lo mejor, quien sabe, se pueda promocionar a este muchachito, que tiene una cualidad que es inigualable, según él lo dice, no nos ha mostrado nada. Y aprovechando también esta, este video.